Y pues es algo maravilloso, aquí el clima de hoy, el clima decembrino, es una maravilla Vamos a preguntar, ¿qué tal se están pasando? ¿Qué opinas del circo nuevo que llegó acá? ¿Qué opinas del circo? Bueno, no, estoy de acá, yo tengo 5 baros 5 baros ¿Les da la carpa? ¿Sabes qué? Yo no puedo trabajar así Es plena, es que veo un circo que no tiene carpa ¿Verdad? Al aire libre, está chévere, ¿verdad? Nunca había visto eso en la plaza principal de Motul Tienen pues un circo, ahí sí quieren venir No ha entrado la gente todavía porque a las 8 y media empieza el show Bien nice, ¿sabes cuántos años no llevo un circo, tú? Me da miedo, me da miedo así que me roben Aquí se paran los artistas, tú Agarra así, acá de nice, acá adelante, primera fila Para ricos, hasta así Vamos a conocer a los artistas, a ver cuáles son sus chambas Ahí te vamos a entrar a los espacios de los artistas Para los que no sepan, esta madre, tú, es de popepope A veces lo logramos buscar, es de chico, no lo veo, tú Me acuerdo que yo estaba chavito y tenía sus perros, ¿verdad, tú? Que es de camerino, vamos a verlo Todos tienen ropa Usted buscó a popepope ¿Usted es popepope? No es cierto Usted no es popepope, no me engañe Lo que queda de popepope, lo que queda de popepope ¿Es usted? Ajá Yo crecí con usted ¿De verdad? Se va bonito así como maquillaje Ahora entiendes por qué me pinto Ahora entiendo Pero qué guapo usted es en el popepope Hace años, ¿no veías? ¿Se crea rubio, ojos azules? Sí Ah, no, no Es de maquillaje, eso voy a empezar ahorita, voy a empezar a maquillaje Venga, vas lindo Buenas, buenas, ¿están preparándose para ya salir a la escena? Estamos listos para salir a escena Bien, grinch de cara de pedófilo, ¿verdad? Y la niña, nota la niña, la que sabe Todos tienen ropa ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Titino Payaso malaparista Estante Artista, bailable Aquí están los mejores talentos Cantan, bailan, brincan Yo soy artista aéreo Cuelgo de pintas y de trapecio También le cuelgo de la mata de guaya Sí Oye, mire, ¿cómo ves esa maquillaje? Se me quiere aprenderlo, tú A ver Más de lo puedo hacer Ah, no me vas a poder hacer Agarra eso Yo qué no voy a poder hacer Yo de todo lo puedo hacer Pues esas son algunas cositas Que vamos a ver en escena Vamos a ver a la gente De qué opina De que aquí en su pueblo Llega un circo más tan chido Y va a ser espectacular Desde el circo El es directamente de Cana Ciro El es Irving Álvarez Mira qué hermoso Funte para Sacamos Es un hombre Porque en mitad de la desfila Puedes subirte un jueguito Qué juego Qué huevo Vienes a buscar marido A huevo te encontremos A irte, ¿qué vas a hacer? Vamos Dale ¿Puedes salir a la tele? Claro Revisión, revista, periódico ¿Qué que sé? ¿Por qué estás famoso? Que me gustas ¿Tienes algún talento tú? Y de repente llega el Llega el Forever Circus Gratis, padrino Para toda la gente hermosa Gracias, os pira por el circo No, no, no Pero me gustaría entrar ¿Qué talento tienes? Recibí a las chicas Todos tienen ropa ¿Si la recibes? A todos ¿Y a los chicos? También Si no la recibes, todo eres puerco No, no, no ¿Por qué estás solitas, nenas? No, tan chicas Tan chicas, tan chicas Yo puedo hacer lo que quieras Pero yo al bote no voy a caer No, no, no No puede meter alimentos acá, señorita Lo tiene que dar Disculpa, amiga Ese lugar es mío ¿Me lo puedes dar? Es cierto, es cierto, es cierto Disculpa, nena ¿Qué le pasa a tu pelo? Así es la nueva moda Tú eres tiktoker Te transportaste ¿Te fue? ¿Cómo se fue el señor, tú? Hay mucho chisme aquí en el pelo, mami Sí hay Sí, hay muchos infieles Marido Trabajando Aquí son los más nice del pueblo Los de adelante, ¿verdad? Ah, claro que sí Los atrás, los de la grasa Son para pobres, ¿verdad? Esa madre, fechida potente A mí no me gusta eso Yo le loco a hacer el subo Páganmelo el subo Ya se nasta, muchacho Dale Dale, coño Yo le voy a subir el palo Qué horror Se va a vomitar el gordo ¿Yo solo, tú? ¿Yo solo? Se va a respaldar la cosa para y no En ese momento Se vio pelos ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Nada Se ve que les gustó Bájate Dale Pero el niño se quería subir Ahí está Ahora falta que te subas al otro Que está vuelto de allá No, vamos No, vamos, dale Dale Bueno, pues Nuestro entrevistador ya no está dispuesto para las entrevistas Ya que después de cenar decidió subirse a los juegos Cosa que yo pienso que debió haber hecho primero los juegos y después la comida ¿Se recuerdan que el circo Forever Circos de Pope Pope va a estar acá en la plaza principal de Motura hasta el 6 de enero? Y pues nada, nos despedimos de este bello municipio en donde todos sabemos que aquí prevalece la vibra de Felipe Carrillo Puerto Hasta la próxima amigos Adiós Irving, despídete Está mareado el joven Ándale, dale, sigue, dale Adiós Irving, dale